Vamos a ir viendo imágenes, luego vamos a conectar con Guillermo Rocafort. Dice, las muestras de brutalidad policial se suceden en las cargas contra los manifestantes. Vamos a ver este primer corte, van a verlo ustedes. No duele, casa hostia, no duele, lo que duele es la entrada de España. ¿Usted cree que es normal la salta de palos que este tipo le acaba de dar? Eso yo no lo he visto nunca en la policía, de hecho aquí siempre se ha defendido y se va a defender la policía. Pero no a estos energúmenos. A un chaval que coge y la palea ahí. Y la palea sin aparente, aparentemente había que ver la secuencia entera, pero en esa secuencia desde luego no parece que el chaval haya hecho nada. Simplemente está ahí, a lo mejor le ha increpado al policía y el policía se ha rebelado contra él. Es decir, no lo sé. Sí que es cierto que hemos visto exageración de la violencia. Hemos visto a periodistas con casco de tela, ni que estuvieran en una zona de guerra. Hemos visto cortes de televisión interesados enfocando un ECA exclusivamente un trocito donde había ahí una pequeña trifulca. Hemos visto en estos días, como algunas cadenas de televisión han dicho que había no sé cuántos manifestantes, mientras en las imágenes que estaban emitiendo había más policías que manifestantes. Bueno, hemos visto la manipulación por la manipulación durante todo este tiempo. Entonces, bueno, y lo primero que vimos, que yo creo que fue lo que encendió la mecha, es a un policía gaseando sin motivo aparente a una fila entera. Bueno, hemos puesto, lo ha visto el señor Bermejo, cuando hemos puesto las imágenes, cómo revienta a la policía directamente a la manifestación con gas mostaza. Sí, claro. Entonces, a ver, ellos no son los que... Bueno, gas pimienta, perdón, no gas mostaza. Me confundí. Ellos no son los que dirigen estas cuestiones, reciben órdenes, está claro, y yo creo que muchos de los que están dando palos, muy probablemente les encantaría estar en el otro lado, y no pueden, ¿no? Entonces, no dejan de cumplir con el Estado de Derecho. Es una pena, porque ellos son uno de los grandes perjudicados de todo lo que ha hecho Sánchez. O sea, cuarenta y tantos, no parece que ha sido cuarenta y siete policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos, y algunos de ellos de gravedad, en todos estos disturbios que hubo en Cataluña.